La Delegación Asobispal para la Educación el día jueves 24 de septiembre realizó un evento con las distintas delegaciones de educación de la provincia eclesiástica Antioquia-Chocó, en el cual desarrollamos la temática, las emociones y los retos de la virtualidad. En este evento logramos conectar 35 niños de las distintas regiones de Antioquia y 35 adolescentes que hacen parte de la misma subregión. Podemos decir que el evento fue positivo en el sentido de que los jóvenes y los niños lograron captar el mensaje acerca de sus emociones y las delegaciones lograron realizar este evento también para los adultos, en donde los adultos desde la casa y la pedagogía lograban encauzar todas las perspectivas de las emociones y todo lo que podían desarrollar en este tiempo de cuarentena. También el día viernes la Delegación de Educación realizó el segundo encuentro espiritual para maestros. El objetivo de este encuentro era estar con los maestros, acompañarlos en este tiempo, sobre todo en los momentos de duelo y de dolor que han tenido nuestros profesores. En este encuentro logramos la participación de 336 docentes del arquidiócesis de Medellín, lo cual ellos lograron por lo menos interactuar y descansar en el Señor, tener un momento espiritual y de encuentro con el Señor. Y logramos también encontrarlos nuevamente porque hacía algunos días no logramos encontrarnos con ellos y logramos esa empatía desde la parte espiritual y obviamente el acompañamiento que le podíamos dar nosotros desde la Delegación a los distintos docentes de religión y las distintas áreas de los saberes.